Bueno, imagen que jamás pensó ver. No, la verdad que nunca en la vida pensé que iba a llegar a una creciente hasta este punto. La verdad que sorprendido. Pasamos la noche en vela cuidando de que no llegara más. Ya nos alcanzó a entrar unos 10 centímetros, 5 centímetros. Y bueno, está esperando si salíamos o no salíamos. No sabía lo que íbamos a hacer todavía. Y bueno, después de las 4 de la mañana el agua paró de crecer y se aguantó. Y a eso de las 4 y poco ya empezó a bajar, empezó a bajar. Por lo menos pudimos sacar el agua de adentro de casa, por lo menos. Qué fea sensación, ¿no? Esa de si te llega, no te llega, me voy, qué hago. No, esa es la peor sensación, tal, loco. No sabés qué vas a hacer y perder todo porque no sabés si te va a subir mucho, te va a subir poco. Vecinos de aquí del barrio que vinieron la noche, que les llevó hasta el techo de la casa, perdieron todito, me decían, tal, loco. Una desilusión por la gente, digo, no, tal, loco. Y uno acá, expectante, que no sabía lo que iba a pasar, ¿viste? No, no. ¿Nunca habías visto esto? No, no, mi señora nació acá y toda la vida llegó a una cuadra de acá. Nunca había llegado acá. Esto, inaudito, la verdad que me dejó helado. Estabas loco. Estabas loco.